Yo tengo Calderón, los mandoleros, aunque digan que soy un bandolero donde voy, Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy, y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi tato activao, ustedes todos me lo han dao. Oye, a mi me importa poco lo que se diga de mi daño, y Alandrón y yo somos socios de la avenida, soy bandolero como el mister politiquero, que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo como fina. Si fuera Calderón o más, nos daban conspiración, la llave bota, y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo, técnico delito, fuerte en el talento, si tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira, sé que el D.E.A. me tiene en la mira. Yo soy claro, claro, mis impuestos pago, critican si trabajo, critican si soy bajo, y hago en primera y me tratan de segunda, a ti te nada le encanta, como el negro zumba, yo soy tu cuco, tengo el trauco, conocido mundialmente como el maluco. Y aunque digan que soy, un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy, y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi tato activao, usted recto me lo han dao. Mira, ya lo que chereo, me cogí un caso y apuntaron el dedo, ya no era el rey del perreo, ahora era teclado, y otro posible reo, que me metieran preso todos dijeron, más los veo, yo no les creo, a su sistema de reformación ingrato. A mi me arrestaron dos puercos por pasar el rato, y yo aquí pichando, aguantando, callando, si nadie es perfecto, ¿de qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede, vivir como quiere, tener sus placeres, mi gente, yo no soy distinto a ustedes, y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren. Me dieron las primeras planas, coger raperos con marihuana, pistola y cosas raras, solo quedaré en su mente clara, cuando crezcan donde yo crecí, se críen donde me criaba. Diablo, me duele tanta baba, duele tanta baba, el no juzgarme se les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece, tío, el no juzgarme se les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece. Y aunque digan que soy, un mandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy, y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi tato atimao, usted reto me lo ha andao. Oye, a la gente le encanta sacar pellero, uno por profesión, otro polvo chinchero, da la latin hueso, soy chicharonero, haciendo dinero con el sufrimiento ajeno. Yo no soy un santo, pero estoy en clave, estoy pagando todas mis maldades, estoy aquí tirando pa'lante, como quiera que lo ponga hago menos mal que antes. A ti lo que te jode es que te mataste, otras haces de superarte, pero te olvidaste. Y el papa ufa está mirándonos de arriba, el único que juzga, el dicho es que nos discrimina, y yo no visto al mani ni bandas, calle callejón, el bandido calderón. Y se lo juzgar no se les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece. Y aunque digan que soy, un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy, y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi tato atimao, usted reto me lo ha andao. Y aunque digan que soy, un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy, y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi tato atimao, usted reto me lo ha andao. Echo, 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 The Lab, Los Bandoleros, Teo Calderón, Diesel, ponle pila a esto, Don Omar y Teo Calderón, haciendo historia en la música, Los Bandoleros, Echo, Echo. I si no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.